Y es en acción. Bajo el liderazgo de Alfredo Ortega, presidente del directorio del BIES, se desarrolló una reunión con representantes de empresas aseguradoras para exponer las condiciones de contratación de seguros para las operaciones de créditos hipotecarios. En el Hospital General Los Eivos, se inauguró la clínica de heridas, en la que se dará manejo integral a pacientes con heridas complicadas por enfermedades como pie diabético, úlceras por presión, varicosas y heridas posquirúrgicas. Delegados de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud visitaron el Hospital Quito Sur para evaluar la calidad de la atención de la Unidad de Atención Integral y el Laboratorio de Biología Molecular en la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de VIH. Más de 81.600 nuevos afiliados se sumaron al IES entre mayo 2022 y mayo 2023, lo que representa un incremento del 2.21%. Este aumento es muestra del compromiso para brindar protección social en todo el país. Y es en acción.